Bueno, bueno, miro manantur, un feliz y dulce anoche. Bienvenido junto con nosotros a vernos dos días de ayuno y oración. Sí, miro manantur, nosotros tenemos un semana de oración. Ayer estaba en nuestro primer día. Había en nuestro segundo día. Caminar con nosotros y disfrutar. Había en nuestro día más de un banquete celestial con Dios. Con nosotros, gran bendición de la noche de oración aquí. Amén. Había en nuestro día más de un gran privilegio. Había en nuestro día más, miro manantur, nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos la salud, nosotros tenemos la gran bendición, nosotros compartiendo la palabra de Dios uno con el otro. Y también, con nosotros, vamos a sentir que hay un día más de un día más de un día más de un día más de un día más. Así que con nosotros, vamos a disfrutar de la noche bendición aquí. Me está seguro que la noche que está una noche bendición y que le hubiera una noche bendición, papo, seguro. Es decir, si hay un día más de un día más de un día más de un día más, que le hubiera una noche más de un día más de un día más. La gran bendición que está, vamos a recibir la noche, ¿ok? Bueno, para nosotros comenzamos a hacer una palabra de oración, así que Dios puede depositar su bendición arriba de nosotros. Amén. Nosotros pide Ana para guiarnos de una palabra de oración. Tata Santo, Tata de Amor, humildemente nos abrimos en el trono para agradecer el Señor para el amor y la gracia. Gracias, Señor, por haber un día más que nos abrimos humildemente en el Espíritu de Jesús, Señor, para nos sienta para el Alfarero por ganarnos y formarnos de nuevo. Tata Santo, lávanos, purificarnos y tú nos iniquidad, ¿no? Tú lo que nos hace conscientes e inconscientemente, Señor. Tata Santo, ayúdanos para nos presentar adelante un Dios grande, poderoso, santo, 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 manera, Señor, limpio, Señor, manera que está agradable. Señor, bendición a cada persona que te libera aquí de una manera tremenda. Le hago el Espíritu Santo, Señor, para tocar nuestra mente, para abrir nuestra mente y que te casca en el cuerpo de nosotros para nos comprender aquí como que sea nos hable de una palabra. Pese, Señor, nos pedimos tener tu fuerza en la escuridad, leo, para así, Señor, y a noche de bendición aquí por estar súper bendición. Bendición a el hermano, que te va a interesar, y cantar en la noche, y cantar en la gloria y honor y glorificarlo. Amén. También el hermano con la iglesia es parte, Señor, para que por comprender primeramente y para así, también, por comprender todo lo que con nosotros va a escuchar en la noche. Bendición a la noche aquí, manera, vos soportes, Señor, dan que vos presencia, para que con nosotros, Jesús, para que nos escuchamos. Tata, nuestra pedidora es aquí, sin merecer nada, junto con el perdón de nos picanan, de el nombre amoroso, poderoso, de nuestro Rey Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por la oración, Ana. Bueno, con una oración tremenda, es aquí, mi hermano, estimar nuestra cruz adrenta a la noche, de una parte tan especial con nuestra bautista conjuntamente a la noche. De manera que para escuchar la cantica de Bisa, para tener fe. Qualquer desafío, cualquier desapunto, cualquier debilidad, cualquier indiferencia, cualquier problema, calamidad, contratiempo, que vos podés confrontar de mi vida, para tener fe. Amén. Mi hermano, estimar, a la noche, me debes comenzar con un texto bíblico, que me aguardo inspirar, con él, para nosotros, por 30, de mi parte, a la noche, con él, en Lucas, capítulo 18, ok? Lucas, capítulo 18, capítulo 18, ya, para nuestra exacto, nuestra leza, versículo 1, capítulo 8, aquí en Antecamín, de Jesús, está con esta parábola, ya, de un viuda, ok? Y la parábola aquí, está simbolizando, el pueblo de Dios, ok? La parábola aquí, para estar más exacto, la viuda aquí, está una mujer, viuda, que pierde su casa. ¿De verdad? Antecamín, la viuda aquí, está simbolizando, el pueblo de Dios, pero, está simbolizando, el pueblo de Dios, para no estar más exacto, en el último periodo, de la etapa del mundo aquí, ok? En el último, de la etapa, de la historia, de la cristianismo, y la humanidad, está bien adelante, y te voy a mostrar, a ti cómo. Lucas, capítulo 18, versículo 1, capítulo 8, nuestra leza, está bien, ¿verdad? Ahora, estábata contanán, un parábola, para mostrarán, con la mesura, si oración, tú ahora va, y no desmayar, pisando, de un cierto estado, estábata de un hués, con no estábata de un temor, para Dios, ni respeto a él, y estábata de un viuda, de un estado ahí, con tú ahora va, estábata bien cerca, je, pisando, hace justicia, para mí, contra mi adversario, y para un tiempo, él no estábata quer, más después, en la vida, de un mes, más que me noten temor, para Dios, ni respeto, para gente, todo, para sobre el viuda, aquí está molestando, lo me hace justicia, para que no cansamos, dos divinos, cada vez así, y señor, avisa, tiende lo que, el vez inútil, avisa, ahora, Dios, lo no hace justicia, en sus coines, con las clamas, de día y a noche, y no es tarde, para contestar, Me avisa, vosotros, que el ojo, la justicia, pronto para nosotros. Amén. Sin embargo, ahora, con ellos, de gente, bien, lo es ahí, en la fe arriba del mundo. Ok, tremendo, 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 tremendo. Con el susto, acaba, el parábolo aquí, esta cabela, con una pregunta. Entonces, su pregunta, miro, humana, estimada, es pregunta, que está penetrante, para la sombra de con, es pregunta, que está una pregunta, personal, que no tienen, casi. De manera, Pablo avisa, si, no hay un mes, para mí, si, para, de fe, si, o no, para, de fe. Entonces, aquí, Jesús, te avisa, mi, te avisa, vosotros, que el ojo, la justicia, pronto para nosotros, Dios. Esta justicia, para suyo, antes de ver, sin embargo, ahora, que yo, de gente, bien, lo, es haya, fe, riba, mundo, no, es pregunta, con, nos, en, cuásita, que tipo, de fe, Jesús, lo, bien, busca, que tipo, de fe, esta, bien, busca, den, su, yuna, si, vos mira, bom, el versículo, uno, aquí, está comenzar, con, les, ya, está comenzar, con, un, advertencia, un, amonestación, un, exhortación, na, cada, creyente, di, con, para, sobre, Jesús, te pisa, ahora, te contan, un, parábola, para, mostrar, nan, cu, nan, mes, te hace, oración, algún, día, so, no, el texto, te pisa, cu, nan, mes, te hace, oración, tur, or, abay, y, no, desmayar, que, vende, el hombre, y, muer, nan, aquí, mes, ta, hombre, como, muer, cu, te dedicar, la, na, oración, nan, piba, haciendo, oración, cu, frecuencia, un, de verdad, mes, un, cos, con, nos, te come, tur, día, nos, te bebe, suficiente, líquido, pa, nos, deshidratar, nos, tin, cu, así, oración, es, et, nos, parábola, te mostrado, cu, la viuda, aquí, está sin nada, la queda sin nada, ok, la queda sin, sin, la ayuda humana, la perda, tu, 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 apoyo humano, y, su, so, para, su, único, su, único, la esperanza, aquí, nan, está, cu, ese, que, hace, justicia, contra, su, adversario, ¿verdad? Pero, es, parábola, aquí, te mostranos, cu, el viúde, que no estaba tan cansado, de venir a ser, que es, incluso, el Bible, de visión, cu, el, es, estaba tan cansado, de mirar, cada día, pero, sea, mujer, que estaba tan, que tipo de mujer, un mujer, persistente, un mujer, que no está, que va, un mujer, que está, consistente, que está, sigo, resa, que está, sigo, bien delante, que está, sigo, bien, con su, que, ¿verdad? Miro, humanas de mar, el hombre y el mujer, no se me senta, en el tiempo, con nosotros viviendo aquí, el hombre y el mujer, un hombre y el mujer, que te dedicar, su vida, a Dios, voy a cortar, o bien, voy a cortar, adulto, voy a cortar, un anciano, o un anciano, que va, y en la edad, avanzar, doesn't matter, es pointa, cu, abo, cinco, un vida, de oración, si no, nos, no, te escapa, y el año, que te venimos aquí, en 2025, te venimos un año, para el feo, ok, pero, si no, te dedicamos, nos vida, en oración, en estudio, de Dios, su palabra, es decir, te dirá, es arma, un mortal, contra el reino, del diablo, ¿verdad? Que, hay unos cinco, mil humanos, estimantes, sabes que, no, hay una cuestión, que, me tengo, sin, guardar, arriba, iglesia, of, mi, humana, of, grupo, tal, para, así, un, programa, de oración, ya, vos, mes, tengo, comis, a traque, si, bota, mira, que, bo, humana, no, si, of, anciano, no, si, of, líder, no, si, traque, abo, paso, nos, no, pos, sin, te espera, guardar, más, nos, está, drentando, mi, humana, este, más, etapa, no, opi, crucial, de, mundo, aquí, profecia, no, está, cumpliendo, entonces, nos, no, sabe, que, nos, que, ahora, nos, no, nada, pasa, está, pensé, eso, apuntra, ahora, que, yo, di, en, de, bien, está, en, fe, ribemundo, aquí, que, tipo, de, fe, eso, está, bien, busco un feo vivo, e, busco un feo, a miro, humana, estimado, da, obra, un medio de amor, donde verá, te, si, te lo que, Jesús, te, busco, ave, no, ci, nos, te, me, di, tarriba, e, partina, aquí, y, vorral, e, letura, con, nuestra, vaitina, ave, no, di, dos, aquí, la, sombra, et, un mensaje, sumamente, importante, et, un mensaje, un mensaje, que, te, reconectamos, back, con Dios, y, entretanto, nos, te, 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 oración, miro, humana, estimado, entrando, que, lectura, te, guardo, lesa, has, un oración, de, mo, corazon, para, propria, vida, espiritual, e, tambi, para, turbo, ser, querina, y, turbo, humana, amén? Mi, te, llame, dilante, nos, mamu, e, admira, trinidad, kende, tabai, entonazo, bos, un di, nos, mamu, en, estimar, cu, dios, tam, medonele, un tremendo, don, de, canta, ah, ayera, ba, escucha, su, mamu, e, estralita, trinidad, y, ale, ba, escucha, admira, trinidad, ah, nos, mamu, e, sineka, ay, a, par, di, dios, a, bendish, ne, cu, fruta, suba, rica, sumamente, bendish, nan, ante, un, román, ombra, tam, me, cu, ta, canta, machu, bonita, un, román, mw, chiquito, mas, tam, cu, ta, canta, machu, bonita, antotur, sa, kinang, mes, tana, honra, e, gloria, di, nos, gran, rei, salvador, cristo, es, ame, admira, mi, minumastima, mitabai dunabe, plataforma, pa, asina, eikubopor, vai entonabo, bos, ied, dongo, dios, adonabo, panos, awenotchi, ok, namijiz, abri, bo, mike, mi, kiara, sabo, da, bo, di, got, with, me, plot, de, kere, kusi, yes, welcome, to, os, espacio, tana, abo, ok, romano, feliza noche, un beso mas, notos somente agradecidos na e, dianani oración, que la comisaba ame tremendo for de ayer, ando me de ama dios, danki pa e sei, e abenotchi, pa sombra no sta na vida, pa sombra, jesus, ta stima, ame, abo, su alma, cantica, 489, de nos gimnario, cantica, 489, jesus, tima, alma, jesus, tima, mi, alma, de su amor, mi, mi, ta, que da, mientras, cutin, tempestad, mientras, tim, dificultad, proteja mi salvador, tembo, brasa, protector, tembo, habi, salvación, guíanos, tembo, mansión, ni un refugio, minuti, sin defensa, no sta, vi, no abandona, mi señor, conforta, mi salvador, nos confianza, ta, de, tembo, tu riudanza, ta, foivo, cubrinos, oh, bon señor, ten, es sombra, divo amor, Cristo, mi, ta, deseja, minuti, me, ser, di, ma, quita, tur, debilidad, cura, tur, Enfermedad Justo y santo Está Señor No está un Pecado Vano y en Maldad Jesús Está y en Libertad Bondadoso Cristo Tapa Por don Nos pica Laje fuente Di bondad Mantén Nos den Verdad Fuente y vida Cristo Tapa Liberla Háganos Tú Me Brota De Nos Corazón Lántanos Pa' Salvación Brota De En Los Corazón Lántanos Pa' Salvación Amén 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 Tremendo 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 Amén Tremendo 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 Sí, hermana. Amén. Amén. El título de una charla es un mensaje de alegría y esperanza que se escribió por Stanley Arco, como el presidente de la División Suramericana de la Iglesia Adventista de 7 días. El cristiano se nació de una casa cristiana, pero no tiene acceso a una biblia. Ahora, la biblia más grande es una biblia alcohólica. En la casa con el silencio, en la biblia adventista, no dura mucho con la biblia y la biblia. La biblia es frustrada para que el problema es la causa de un amigo de la biblia. El que usa su página para traer cigarros, crece en su casa a amenacer de la gay. Desesperada para salvar su matrimonio, él acepta una invitación para asesinar una reunión de oración en la iglesia. Y no es el predicador abrace y adonar una biblia. El cristiano tercamente ha desafiado su casa avisando, si me haña de la biblia alcohólico en lo no baiselo, lo me stop de beber. ¿Vosotros queréis que la escritura para cambiar su vida y actitud? La biblia nos da un mensaje que muestra la autoridad y la relevancia continua de la escritura en la vida de un cristiano. Un testimonio del plan de redención de Dios a través de la historia y que te aguardo encorraxar para la enseñanza de perseverancia, gozo y esperanza de Dios. Desde el primer capítulo y último capítulo, la biblia nos da una visión de que la perfecta vida, M. Tabata, sin picar y con le aguardo restaurar back para Jesús regresar. El sufrimiento, dolor, tristeza y picar no estábata en el plan de Dios, y estábata en el sojo propio de un ser humano. Adam y Eva estábata disfrutando el encuentro diario con el Señor. Ahora no ha de desobedecer a Dios, no ha de sentir vergüenza y miedo. Nuestra lección de Génesis 3, versículo 8. Y ahora estábata necesario para que el amor y la compasión de Dios aparezca. Él ha dado una promesa de un Salvador. Este es el Mesías. Nuestra lección de Génesis 3, versículo 5. El biblia revela que el plan de redención estábata fuera de todo el tiempo pasado, fuera de un día y de la eternidad. Este es el Nuestra lección de Micaías 5, versículo 2. Dios estábata triste y está separado de su creación. Y ahora el Señor mira que la maldad de gente estábata grande y rebatera. Y que el pensamiento no estábata malo, y es del Señor que la trae a gente rebatera. Y estábata triste en su corazón. Nuestra lección de Génesis 6, versículo 5 y 6. El ser humano estábata conoce la historia de la creación y picar. No estábata conoce la historia de Adam y Eva dentro de la iglesia de Aden. No estábata exactamente la consecuencia de picar y el deluvio con el mundo. Pero todavía no estábata confiado aún de una mis habilidad para salvar la mis. Y nos avisa, Esa es nuestra lección de Génesis 6, versículo 4. Dios no ha cansado de estima humanidad. Él le llama un hombre fiel, Abraham, para un bendición para toda la gente. Abraham, su descendiente, en la tabata esclavizada en Egipto. Dios atende en la exclamación y alibra en él. Mientras en la tabata cana del desierto, Dios establece un señal físico de su alianza de amor y amistad. Él le llama y le va a entrar en un santuario para mí que es de la Biblia muy bien. No estábata en Egipto, versículo 25, versículo 8. Pero no estábata contento con el santuario, un símbolo vivo de la presencia de Dios. Y cuando la pide ahora es, Ahora, nombra un rey para gobernarnos de manera toda otra nación. No estábata en el promesión de Samuel 8, versículo 5. Dios atende en él y adunaná el deseo de en el corazón. De manera de Samuel 5, versículo 9, versículo 6, dice para que me atene a la consideración de mi pueblo, para que me atene a la exclamación a llegar a mí. ¿Un rey terrenal estábata parte del plan de Dios? No. Dios estábata en un millón plan, un rey eterno, el Mesías. El rey aquí, el Mesías, te estima y te salva a su pueblo. A pesar de que yo pibiana con gente que se separa a mí mismo de ese Señor, ella persistía para buscarla. ¿De qué manera el Biblio te genera gozo? Esta cuenta nos tocante de Dios y su carácter amoroso, y atributo de su obra de historia. Ahora nos tocante de Dios, nos está comprender más de su amor, su bondad, su fialdad, y otro atributo nanco, de nuestro gozo. La Biblio te da una nuestra sabiduría, y guía, y guía para nuestra vida. Para medio de su encorajamiento, nos va enfrentar reto nanco confianza. Nos está recibiendo consuelo, de la biografía nan de la Biblia, y el lección de Jesús. Perseverancia y gozo, está comenzando a esta parte de nuestra vida, hasta mey mey de dificultad nan. La Escritura nan te da una un propósito y misión para cada reto. Nan te ofrece un plan divino para el futuro de la humanidad. Comunión con Dios te da tres el gozo, de la seguridad y su presencia, o en una conexión profunda y íntima con él. Finalmente, nos lo noticis un conocimiento teórico de nuestro Creador, sino un relación de amistad también. La esperanza generadora de la Biblia da mucho más con actitud positiva. Dios sienta el poder para cumplir con su promesa de vida eterna. Esa quita su promesa nan nos ave. Ella pone su mandreche riba amy. No amy so, pero bosantura también. Y pensando, no tiene miedo. Amy está el promedio y el último. Es un cuta biba y mi tabata es un cuta biba y mi tabata muerto. Y mira, mi tabibu pa' sempre. Y mi ti e yabinandi muerto y di hades. Nos ha lecese de revelación 1, versos 17 y 18. Y mira, mi tabibu pa' siempre. No tengo un tosamento aquí. Ok. No tengo un tosamento aquí. No tengo un tosamento aquí. Dentro de 13 años después de su bautismo, una familia construyó seis iglesias con más recursos y contribuyó a la construcción de 22 iglesias en la región de la Alta César de la selva amazónica. ¿Es posible que contengan un poder transformador? ¿La humanidad piensa eso? ¿Es posible que contengan un propósito y un millón? Para la gracia de Dios y para el medio de un estudio sincero de palabras, Cristian habrá una criatura nueva. ¿Es posible que contengan un testimonio de la gracia sublime de Dios y el plan divino para sus seguidores? Ahora aquí, tengo dos preguntas para nos reflejar. ¿Es posible que contengan un versículo favorito? ¿Es posible que contengan un versículo esperanza y gozo? ¿Es posible que contengan un versículo esperanza y gozo? ¿Cuántos han delegado un dependido de la creación de Amor y el amor? ¿Es posible que contengan un versículo esperanza y gozo? ¿Es posible que contengan un versículo esperanza y gozo? pero el último aquí Mateo Jesús 28-30 y en el turco está cansado y cargado esa es mi esperanza cada día de nuevo me voy a entregar turcos, entonces mira Dios una hora para me entregar turcos en la tierra, así que pisa para sombras aparte, otra que me debe ser todo el día que sea de tiempo, que sea más y humilde y que toma su lluvia diariamente para que pueda llegar lo cual, que camina y que para que pueda llegar amén amén, amén, tremendo gracias hermana amén hay una persona más con un texto favorito ¿cuál tiene la G, Ana? sí, mi tiene Isaías 43 mi favorito ¿el te recapituló? no, no, no versículo este versículo uno tres ok Isaías 43, uno debo tres pero ahora, así que el Señor del creyador de la Biblia o Jacob y Jesús conformado o Israel no tiene miedo para sobrar amén a redimir mi hayam abonómbor bota dime ahora bota pasa dor de agua y dor de riu no 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 la hermoso la cana dor de candela está aquí lo no flamado ni no quemado pa sombra amita Señor por Dios, Jesús Santo de Israel, vos salvador. Me también quiero avisar un texto favorito de mí. Sí. Amén. No sé, déjame, por mí, Josué. Josué 1.9. El texto, no, nosotros humanas saben cosas que fue acá. Amén. No está a mí, a ordenado, sea fuerte y tené coraje. No temblas ni desmáyas. Pasó a hombre, Señor, por Dios, da cubo, hunda, cubo, vay. Amén. Amén. Me quiero dar un testimonio, me decía aquí, me decía aquí, me decía que mi familia era en Holanda, pero me, me decía, no que era en Holanda, pero ya, en Holanda no estaba en el trabajo, entonces no ofrecería mi trabajo en América. Antes me decía, no, ahora me prefería en la América. Pero mi familia no estaba aquí en Holanda, es decir, mi casa, mi yo, no estaba aquí, pero me decía que no tengo, es de lo, es de ir a Holanda, Holanda no está en el trabajo, pero mi hermano, mi hermano, me iba a ir de oración, me iba a ir a la casa, entonces me decía, Señor, voy a avisarme, uno que va a ir, lo que va a ir, lo que va a ir. Mi hermano, me iba a rentar de avión. Mi di de avión, me iba a volver a ir. Mi di, Señor, si está bovoluntad, lo que va a la sociedad, si está no está bovoluntad, Señor, lo que va a ir a avión. Pero mi hermano, mi hermano, mi hermano, no está bovoluntad, no está bovoluntad, pero mi hermano, no está escuchando la voz de Dios. Entonces mi hermano, que más si me llega, después de un semana, compro un teca, mi hermano, está en la Holanda, va a ir a 22 años. El Señor está conmigo, donde me va, mi hermano. Si, donde me va, el Señor lo bendicione. Amén, amén, amén. Tu promesas con nuestro nombre, con nuestro nombre, con el nombre de ti. Amén, amén. Tu rende, tu rende, seguro, seguro. Ok, ¿Una persona más? ¿Tiene una persona más? Sí. Feliz anoche. Tomá, Chandra, Feliz anoche. El texto que te dice bien, Juan 8, 32, que me lo dice, y vos lo conocéis, es verdad, y es verdad, lo haces vos lias, porque es un periodista, muy, también, como me tiene, y el versículo, aquí, ¿Cuál, que habéis un 9? El texto favorito de mi, que me te acuerda, el tiempo que no se va a buscar, es verdad, y Dios, tanto, con cada vez, me te acuerda, en oración, me te dice, Señor, por vos palabras, te dice, no se va a ver, de verdad, no se va a vivir, no se va a vivir, de verdad, y ese es mi, y ver, aquí, para ver un versículo favorito, también, y Dios, mucho, a su debido tiempo, de verdad, y a ver nuestra vida. Amén, 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 arranque mi Román, arranque mi Román. Ok, un N más, un N más, que te un texto favorito. Amén, buenas noches, Artenes. Ay, Román, Catlin, Dios, bendición, hermana. Amén. Bendite en este amor, Dios. Mi texto favorito, está bien, elas de agua. ¿Qué? Vos corazón no pirra y tranquilo, que rebelió, si quiere de mí, en la casa, mi trata de ti, o pi lugar. Es mi da, vai para preparar un lugar, para vos, para caminar, vos, también, por ti. Juan, es 4.3. Amén, 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 tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, mi Román, este más, para compartir el texto, aquí, con nosotros, estamos animando, seguro, 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 mi Román, mi texto favorito. Si Román, están escuchando, bueno, la mayoría de los textos, con el texto mencionado aquí, esta promesa de Dios, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Un de mis textos favoritos, solo me tengo hope, pero un que me tiene duro, que va a impactar a mí, y el día que me leesé, que me analizé, que me estudié, que va a impactar a mí, y no puedo olvidar más, es Hebreo 6, 8. ¿Vos sabéis que es mi texto favorito, no me leesé, pero después me te explicaba, ¿dí cómo es mi texto favorito? Hebreo 6, y 8, te dice así aquí, es que el texto aquí, no es el texto de, ¿vó, bien, el favorito, pero dime sí, me te explicaba, ¿verdad? Pador de dos, Pador de dos, dos cosas, incambiables, escucha, ¿verdad? ¿De cuál está imposible, para Dios, Gaya, nos porten fuerte, encorajamiento, nos cuaúy, para buscar, el fugiador, de gara, esperanza, que está poniendo, nos delante, o bien, Juan 3, 16, como texto favorito, o bien, Isaías 43, o bien, Génesis 3, de 5, promesa, de la Biblia, o bien, Mateo 6, 33, también está un de mí, texto favorito, pero el texto aquí, y dije, ¿cómo leesé, cómo analicé, me di, exacto, mi texto favorito, desde el word, para adelante, como involucro, y demás, ¿cómo leesé, cómo? ¿Túr, texto, de la Biblia, que tiene una promesa, marrana, de la Biblia, está dependiendo, de la Biblia, ¿qué me di? Túr, texto, que tiene una promesa, de Dios, marrana, de la Biblia, de la Escritura, incluso, la primera promesa, de Génesis 3, de 5, que es el Mesías, lo bien, está dependiendo, de la Biblia, aquí, ¿cómo leesé, de la Biblia, ¿cómo leesé, de la Biblia, porque si Dios no paga, esto cumple su promesa, seguro, amén, amén, ¿no es lo que? Pese a que, pese a que, pese a que, mira, mi texto favorito, para esta pisa, de la Biblia, está imposible, para Dios, ganar, mi hermano, que me han dicho, está imposible, para Dios, ganar, por sobrar, texto, que tiene una promesa, marrana, que tiene que cumplir, con certeza, ¿qué dice, homi? Pese a que, mira, mi texto favorito, a la noche, nos meditar, arriba, un party, top importante, ¿ya? Nosa highlight, cierta parte, no se puede ir deep, dentro de la masa, ahora aquí, pero, si me tiene una pregunta, como me escribo, ¿ya? ¿ya? Me tiene una pregunta, ¿ya? que me quiere reflexionar, orator, de la humanidad, ¿ok? Banda, de la pregunta, de la humanidad, de la humanidad, ¿no? de la humanidad, Si nos es bueno, esta comienza con una pregunta, Te sé que también pregunta, sí, pero esta empieza, ¿de qué manera, la Biblia genera gozo? Ahora, ¿qué punto? ¿De qué manera, la Biblia genera gozo? Esta, papiando, de la palabra, y para nosotros, esta exacto, ¿qué es lo que, la Biblia genera gozo, de la palabra, la palabra, de la Cristo, entonces, con otra palabra, si nos es una forma, la pregunta, de otra forma, ¿de qué manera, la Biblia genera gozo? ¿Ok? Entonces, en el contexto, de la palabra, esta, esta contando, la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios, de su carácter, Dios su carácter, Kiko, amoroso, y su atributo, ¿ok? El resto, de Dios su carácter, ¿ok? Antes de decirnos, ahora, no sea, tocante Dios, nos está comprando, más de su amor, su bondad, su fieldad, y otro atributo, ¿no? Que la Biblia genera gozo. O de cuatro, va a formular una pregunta. De cómo nos estudia, el Biblia, y torno, no tengo so, de la palabra, de cómo nos no tengo so, de la palabra, te brindas. Si nos estudia, el Biblia, es palabra, ¿ok? Revelación de Cristo. Si nos estudia, de cómo nos no tengo so, es palabra, te brindas. Dios promete, que ahora, cuando nos estudia, su palabra, meditada en día, nos está en gozo. ¿Ok? Un gozo, como podemos explicar, esa guitarra, el mundo no puede ofrecer. ¿Ok? De cómo nos notamos, nos notamos en gozo, aquí, ¿no? Mi hermano, estimado. Tiene una persona, quizás, de nuestra contestación, entretanto, mi hermano admira, que se prepara, para poder entonar, su voz, mi amor, para no saber, de la noche. Con un especial, sí. Tiene un hermano, que por nuestra contestación, me pregunta aquí. ¿Pasó, nos no acuerrele de verdad, para decir, nos no tiene gozo? ¿Pasó, hombre, nos no acuerrele de verdad, para decir, nos no tiene gozo? Ok, tremendo. ¿Tiene un par, ¿tiene un hermano más? ¿Tiene un hermano más? Si la palabra, de generar gozo, es una promesa también, de contar, nos no está, nos no tiene gozo, ¿Ey, Ana, ¿Usted quiere decir algo? Si, me da querer, ese miedo a caer, por tariba, asfalto, barranca, o de la sumpaña. Uh-huh. Para decir, en mente, tariba, preocupación, cosas del mundo, en teoría, que no está, en largo lugar, para el Señor, para que se entre, las sumencias de mí, para que se me porraña, el gozo infinito, con eso, para brindar. Amén. Mi hermano, estimado, vos decimos, para que tu no apunta aquí, me da volver, y me da volver, y me da volver, como dice, en el inicio, de nuestro tema, de la noche. Nos también cruza, 30, alguna etapa, desafío, que no llega, de nuestra vida, para nosotros, que esta profecía, no tiene que cumplir, ok? Nos tiene roceo, nos tiene vida, ¿no? Opa de nosotros, quizás, lo va a pasar, en el periodo, ¿no? Sí, tenemos que, Señor, así, drú, ¿no? Pero, nos metemos, preparado, mental, física, espiritualmente, ¿no? ¿verdad? Entonces mi hermano estimó, si nos no tiene gozo, Jesús aprimió aquí. Mi hermano estimó, nos está bien tranquilo. Nos está bien bien. Entonces es normal, humanamente, es manifestar, pero no es más que manifestar. Ahora que es la tranquilidad y toma control de mi corazón, voy a romper, voy a descabellar. ¿verdad? Voy a tomar una decisión arriba de la emoción, voy a tomar una decisión quizás de la presión, presión del mundo, presión de la familia, presión de cualquier circunstancia que voy a tener oprimida en Dios, como no sé, con la banda, ¿verdad? Si voy a ir, bueno, solo voy a ir a la Biblia estudiar, no voy a ir a la Biblia, pero no voy a ir a la Biblia. Es gozo con la Biblia de Dios, no voy a dar un ejemplo. Es gozo que ahora nos está pasando de prueba, no tiene nada para nosotros. Aunque si es malo, si es un gozo, un empujo, si es recordado, si es llamar, si es promesas, si es reclamar. Dios, la Biblia te dice, que Dios nos fortalece en el momento. Pero la Biblia es un gozo muy importante. Nos notamos, es un gozo aquí para nosotros, nos notamos vivir, o nos notamos querer. ¿Verdad? Ahora que nos sentimos, nos tenemos la condición de oprimir, para cualquier circunstancia, que va a estar pasando, ahora hay un momento, que nos tenemos la promesa de Dios. Dios, el romano en turno, no está por nadie, no está por nadie, le apuntan a cualquier texto, que nos favoritas. Si va a estar un texto favorito, ahora, como, se va a estar en un posición, que la mayoría de nosotros, no nos cae en nosotros, malos, va a casa aquí, va a perder empleo, una familia de va a morir, en un marrón, una situación, que nos notamos, es momento, y en este momento, que nos tenemos la promesa de Dios. Amén. Nos tengo, verá, nos tenemos la promesa de Jesús, y hoy, nos tenemos la reclamación, Jesús, ababiza con el pasador de candela conmigo, ababiza con, ababiza con, provee mi pan y mi agua, ababiza, reclamar a Dios, nos tenemos la promesa, no está por nada, no está por nada, nos tenemos que acuerda, ahora, que es momento, nos llega arriba, nada, nada, nos fuentes de sostén, no es momento, mi hermano, estimado, de verdad, que me han dilado, nos queda, recordar, ese, y tiene el tema, que bondemente, con Dios, a transformar, la vida de un hombre aquí, un hombre, cuando es de ambicio, cuando es de ambicio, o de una familia, de ambicio, con Dios, a transformar, incluso, se trata de desafiar a Dios, donde verá, si hay un texto, del Bible, que te avisa, con el cual, la icona, no te va a ir, si te equivocas, Dios te cumple, con su voluntad, ahora, de la justicia, siempre, Dios te cumple, con su voluntad, si va a pedir, Dios, un cosa, conforme su voluntad, no queda sorprendido, de que nave, pasa esta nave, según su tempo, esta nave, amén, bueno, mi hermanos, te ma, nos te va a escuchar, ahora aquí, vos de nosotros, amén, admira Trinidad, que tiene un especial, para nosotros, que es especial, aquí, tiene como título, Tata, no abandonanos, es especial, aquí, como título, ok, como nombre, entretanto, mi hermanos, te ma, comienza a poner, petición de oración, en el chat, entonces, a la noche, nuestro hermano, perso maduro, te va a registrar, aquí, te va a notar, te va a escuchar, pero, en fin, comienza a poner, petición de oración, en el chat, y si hay algo, que se le, también, como, normal, con la boca, voy a poner, también, con el Zoom, aquí, ok, román, admira, te, si, botei, mi hermano, hermano, te tende a mi, si, ok, espacio, tan, nabo, botei, botei, No abandona No Ainda Tempo Paborezca Tannos Foi tempestad Ainda Ainda Tien De Tem Busca De Paz De Tempo Aqui Nunca Ta Lá Pra Comenzar Habra Quebrar Dulzura E Bondad Ainda Tien Tempo Pa' Compartir Felicidad Nunca Talat Va' Encontrar Camindai Amor Li Li Verda Ainda Tien Tempo Pa' Busca Esu Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también canta una canción cortico para después nos puede pasar y peticionan de oración y mesura oración ok me share esto aquí ok por depresión de mundo turón nabotrono un dabotan marenos vida porta cambia marenos alma porta fresca ahora aquí la gator en de un ikunos segunos tare amen 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 danke Ana tremendo ok mi brother Percy Maduro mi me ma mi mon ok mi ma mi ma ok pero gloria a Dios, por causa de la buena tierra. Sí, sí, sí. Ok, ahora que, brother, te voy a hacer ahora. Yo me llamo a hacer un salmo de batiendo. ¿Qué pasa de la batienda? Cuando me llamo a mi Romana, me llamo a la batienda. Así nos podemos consolar el corazón de la medicación. Ok, amén. Amén, seguro, seguro. Si me llamo a hacer un salmo de batiendo, también de cada uno que mendi es pronto te pide para matrimonio es pronto te pide para salud para salud, para matrimonio nos estamos en el horario complexo exactamente mi hermano ok te pide para nos portar referente así en nuestro baile de un palabra de oración amén nos Teresa nos bon Dios oh Señor Dios Santo Santo, Santo, da buen nombre, amor y para tu eternidad Santo Dios tocando el trono de gracia Señor Dios me quiero interceder Señor Dios para la repetición de oración Señor Dios en primer lugar Señor Dios oración por subir y por tanto lo dulce Señor Dios y agradable también Señor Dios Santo en primer lugar quiero pedir también un bendición para cada uno que estaba presente gracias Señor Dios para cada uno Señor Dios adoró también de su parte para así que también Señor Dios el programa de agua Señor Dios por estar posible oh Señor Dios nos queremos tener esta que tú petición en primer lugar Señor Dios de nuestra mira de petición de oración Señor Dios de falta de conocimiento de fe de conocimiento Señor Dios y conocimiento de verdad también de verdad para cada uno presente también otra iglesia también Señor Dios para darnos el conocimiento de verdad Señor Dios y también Señor Dios para nosotros tener fe por el gobierno Señor Dios y la fe que te pide arriba a la tierra aquí Señor Dios también Señor Dios nos tenemos una petición aquí también Señor Dios de guianza del Espíritu Santo para sabiduría conocimiento de la palabra paciencia Señor Dios salud fuerza y protección Señor Dios no sabe de qué plan o Tata un paquete completo Señor Dios del cual el pueblo Señor Dios tiene que ser por el Señor Dios es parte de paciencia para nosotros vivir nuestra pide pero nosotros siempre guarda arriba a vos Señor Dios camina en tres maneras para contestar si no no y vos de vista guarda un rato y vos vivía parte último nos nos trabajan con la tarde para Señor Señor también la costa un fidel y sabe Señor Dios que está bueno para nosotros contesta a nosotros conforme la voluntad y nos tenemos que aceptar y decir sí y amén también nos quiero pedir también para sanación para nuestro hermano inscrito Señor Dios que no conocele que sabe de Señor Dios que no sanador y Señor Dios y la cumplir conforme la voluntad Señor Dios para su hermano nunca estar aquí Señor Dios para estar en enfermedad y malas en el mundo aquí Señor Dios y tal vez que nos quiera pedir por Señor Dios una bendición especial por nuestro hermano Ingrid también nos terminamos una sanación para nuestra mamá de Italia de Jay y para el mes también para su casal y su vida espiritual también bendición en gran bendición Señor Dios no sabe que el enemigo está brindando duro Señor Dios por tanto es parte de vida matrimonial y también parte espiritual para el Señor Señor Dios que sienta que goberna pasine Señor Dios y por tumba y hogar pero tanto damos y nos tenemos un pedición de oración para nuestros romanos en Casiano Wanga Yanga Pernidant Presentación y María y Líncia Señor Dios conocen fortifican Señor Dios bendición en gran mente y haga cumplir Señor Dios conforme de voluntad y nos sabe Señor Dios que nos romanan Señor Dios la romanan deboto Señor Dios de mi trabajo y haga Señor Dios para seguir tratando conforme de voluntad Señor Dios y también nos quiera pedir liberación para el joven Señor Dios entregar la vida Señor Señor Dios no sabe que no está viviendo el tiempo difícil y el tiempo está cerca antes estaba vista Señor está batiendo en el puerto pero ya mira y pronto está así su operación a veces nos quiera pedir para ayudar y ayudar y trabajar de último tiempo Señor Dios y para fundar con funder su fuerte Señor Dios fundar para firme el Santo Dios no importa sino para firme para verdad estamos mire Señor Dios para oración para ayudar Señor Dios de mayor y nieto Señor Dios es chiquitina que Señor Dios nos presentan de iglesia para delante dios Dios, ah, vos, Señor Dios, nos ponemos turcos, no lo piamos santos. Si no sabes, Señor Dios, lo que Dios te haido, y vos sos poco el corazón de piedra, Señor Dios, y así no corazón, Señor Dios, de carne. Y así no que, Señor Dios, no puede funcionar de manera mecetada, sin culpa, Señor Dios. Y también, Señor Dios, perdón, no es espiritual, Señor Dios, por las promesas de nosotros, con alegría y con gusto, Señor Dios, para hacer una libertad y también perdí y también para entregar la vida Señor Dios y también nos prostitutas Señor Dios y también es un lugar de asilo y también Señor Dios es drogadicto Señor Dios y también es un lugar de rica nos ayudan Señor Dios nos dice Señor Dios nos ayuda Señor Dios y también me está refugiado nunca no adonanme algo de bici me está de amar nunca no adonanme de comer me está enfermo de hospital nunca pasaron a visitarme tanto no adonanme de comer como pueblo Señor Dios la capacidad siempre va y nuestra humilde y nuestra clave ayuda un con otro Señor Dios y también Señor Dios para nos por salir evangelizar para tener alma Señor Dios con la oscuridad perdida Señor Dios nos habita para darnos un trabajo manera manera de matar y evangelizar y predicar evangelio en el mundo y batizan de nombre de Dios Espíritu Santo Señor Dios y y y y a tan apopía Santo no la que Señor Dios nos por querer que nos por convertir en sino la gan en para a Dios para convertir en la vida de Espíritu Santo no es planta semilla pero Señor Dios está apotezón con lo abotezón con los abri semilla y la que crece bien y abotezón también Señor Dios lo fortifique el después y también dure frutos de discípulos Señor Dios de apóstol con la abotezón y con la alma Señor Dios es reino aquí porque son tristos Señor Dios ahora nos coronan no tenemos tres as para cada alma Señor Dios que nos iban abo luego nos tres nos coronan Señor Dios y también nos quiero pedir también oración Señor Dios dedicar arriba a mi vida y también den lucha pisar Señor Dios para oración especial también para nuestro román Señor Dios fortifique el bendición también gran Dios pidió oración que se engane escribir algo de libertad Señor Dios que roga y pide para Señor Dios para ayudar a Dios que quiera pedir Señor Dios que lucha en pisar que Dios no sabe cada quien de nos nos tiene un cruz para cargo Señor Dios fortifique y de Señor Dios pero si lo tiene ganas de sostener Señor Dios tiene poder y con autoridad para sacar al Señor Dios. También nos queremos pedir liberación para cada uno, Señor Dios. Para poder liberar al Señor Dios. Para que no nos quede libre, pero libre de verdad. También nos mira también, Señor Dios, una petición de oración para nuestro hermano Anaura y también para Ana, Lina, Roxy y Robinho y también también para nuestra creencia espiritual y también para Dios volver bautista, para Dios bautizarnos con el Espíritu Santo y con Jesús porque ven y su nombre también de esa, que Señor Dios. Tata, vamos a ver con la clase, Señor Dios, que le voy a derramar al Espíritu, cada uno, Señor Dios, que de verdad le enfoca en el nombre. A veces nos pedimos también, Señor Dios, para mi familia, que también, Señor Dios, ven y su nombre también granamente. Y nuestro hermano Argenis, también, Señor Dios, ha pedido oración para su hogar, para se empujar cada día más y más cerca y reina y para el eterno Dios por preparar para enfrentar cualquier desafío y crisis que nos va a enfrentar para Dios, por donar nuestra fe vivo para orar para orar para orar para orar y para orar para orar para orar y para orar y justicia y más a planta de nosotros. También, la otra pide la oración, pero también, también, arriba aquí y el mundo aquí completo, Señor Dios. Señor Dios, nuestra querida no solo aquí fe y bien inicia del nombre de Jesús, es decir, para nosotros crecer espiritualmente más y más, Señor Dios, nos accionan para matrimonio, que oraciónan para matrimonio, pero no se sabe pedir, para en muchos arriba, calla y tú restaurantes, tú usas droga, Señor Dios, no sabe cómo te vas a pegar de servicios, Señor Dios, pero, no tiene nada que Dios no puede liberar el mundo aquí fuera de Dios. Simplemente, nos tenemos que vinamos voluntariamente, Señor Dios, entregar a Dios, y Dios lo libera a Dios. Y también nos quiera pedir para una persona con herencia en bluden, pedir para tener la oración así en el porrano, a trove al Señor Dios, también, para nosotros para nosotros fríos, y para también oración para nuestra vida espiritual y prepararnos para nosotros por toda parte de su venida al Señor Dios. Y nosotros sabemos que nuestro hermano frío, Señor Dios, está de parte, Señor Dios, de rehabilitación. A mí mismo como persona, también, para su bichitella, donde con mi casa, y nosotros estamos para su casa también, y si yo también no Señor Dios, está trabajando bien con él. Y ojalá, Señor Dios, oración para seguir así, efectos en la riqueza, Señor Dios, para así rehabilitar completamente el Señor para pronto y también por estar junto con los becas, Señor Dios. Nos quiero pedir también para nuestra urmana por aceptar Cristo y para nuestra urmana aquí y para la vida espiritual para crecer más y más y para también tres celestas aquí también adelante, Señor Dios, para tú, Señor Dios, por encomendarnos completamente y para crecer, Señor Dios, completamente, Señor Dios, de una vida, Señor Dios, espiritual, manera para nuestro urmana que está mal lutando, nos quiere entregar también, Señor Dios, un cubo, y para si, para sanar, y para sanar, Señor Dios, oración, Señor Dios, luta, pedir para interés su familia y hogar y casa, Señor Dios, nos quiere pedir también para nuestro reyber, Señor Dios, para nos para tocar parte de vida de Cristo su venido, Señor Dios, es que toca parte de él también, para reyber también, sea fuerte y sabe, Señor Dios, que me está constantemente de oración, que me está devoto también en la iglesia, Señor Dios, y también compartiendo también palabras, Señor Dios, para sin y estar haciendo obra, Señor Dios, y también pedir para Cristo, no stop de batir en la puerta de el corazón, te orar, no comisar, con Dios, Señor Dios, no sabe, Señor Dios, que de verdad, Señor Dios, te llama, pero no está obligado, sabe, si nos quede botar para abrir corazón de cada uno, pasó una hora que Satanás, Señor Dios, llega en la puerta de Eva, y no arranca la papia, no cae, sabe, si nos quede botar papia, y la alma, que convertida, Señor Dios, para escuchar vos, y admitir, y nos quede también, Señor Dios, nos pide una oración para salvación, para Sterling, Nusa, y Sherman, también, Señor Dios, que ayudan y bendecengan, también, granamente, también, oración, también, para tur iglesia, adventista, en parte del mundo, no sabe, bom, bom, iglesia adventista, Señor Dios, está haciendo un trabajo tremendo, en parte del mundo, tanto, con el hospital, y también, con el departamento, de salud y temperanza, Señor Dios, sigo obra, Señor Dios, aquí, en gran mente, oración, para tur humana, y para tur y familia, en tanto, Señor Dios, en gran mente, para Nora, Susan, Cristina, Carlos, Alexander, Roxanne, Robinho, Joshua, Yeyman, Eris, para Dios, por tocar, Señor Dios, tocan, en gran mente, para llegar, también, Señor Dios, por llegar, Señor Dios, y Dios, camina, Señor Dios, camina, abuelo, sigo, guía, en nos que sanación, también, para nuestro manchón, y también, oración, para sabiduría y dirección, para nuestro man, vialenda, así, Señor Dios, oración, para viva, para oración, para un problema de encas, no sabe, bom, bom, o Señor Dios, tem problema en nuestro hogar, nos quiere pedir, santo Dios, abo, para mermé, Señor Dios, mermé, y todo el problema, no sabe, viva, 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 y después, viva, 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 no mente, si vengan, sino, si acelera, viva, que su furia, grande, viva, 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 que puede destruir, el hogar, iglesia, está fácil, ahora, los rumores, su mente, concentra, más ahora, en la parte de la hogar, y vamos a deslubilar, la parte celestial, la iglesia, también, nos queremos pedir, también, oración, también, para, Clay, Iona, Cat, y su rumana, y familia, también, Gracias. fuerza, con tu ser, con tu mente, Señor Dios, para la obra que Dios mandaba y llamaba para decirle, Señor Dios, ayudaba también de una vida espiritual. Fortificar la iglesia en gran mente, bendicionar también de manera romana en la pide para toda la iglesia en la venta, en la parte del mundo y para decirle también, Señor Dios, nos puede llegar pronto en el fin de la hora de Cristo y Señor Dios, nos fortalece junto con Dios, encontrando con la iglesia en la pide, Señor Dios, y para decirle que nos va a ir en la mesa de banquete que el Señor tiene preparado para nosotros. O Santo Dios, fortificarnos, ayudarnos, Señor Dios, para que nos pueda ancrar en la pide santo, no importa que pruebas nos vienen, Señor Dios, nos vamos para que nos aguantamos, nos promesamos con la iglesia de la palabra divina en la Biblia, y para que nos nos samosa, Señor Dios, la libertad, para que nos romana argen y sabiduría que nos nos engañecemos. Y también si tú le promesas en la Biblia, lo voy a cumplir con la iglesia de la iglesia. Es decir, que nos aguantamos, nos promesas en la que el Señor Dios nos arroga y pide en el nombre percioso y sagrado de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Ahora, si no, tantos minutos, haciendo oración, vosotros aquí Jesús, a veces, discípulos, vos no podrás adelantar ni un hora hacia oración conmigo. Que me admite, mi romántima, más ti que nos reza, más deficiencia, nos lo va a tener, de nuestro carácter, por sombra, nos nota conectando con Jesús. Jesús que nos conecta con Él. De oración y meditación de su palabra. Amén. Bueno, ahora aquí nos tabay canta, si me noterá, no me cheque. Si, nos tabay canta, e ahora es, nos último cantica, nos román mué, admira, tabay canta, e último cantica aquí, que está titulado, Den Profundidad de Mi Espíritu. Cantica 4, 6, 6. Ponerlo en pantalla, Pablo. Cantica 4, 6, 6. Nuestro mamá, admira, tabay canta, sáquimero mamá, y tengo a ver mic back, Pablo. No, no, no. Yes. Okay. Yes. De la profundidad de Mi Espíritu, La profundidad de Mi Espíritu, No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Paz, paz, bonita paz Uta bifo y nos creador Bajar iba mi alma Ta mi oración Dengue olana grande de amor Y tesoro maña de emboduchipas De mi alma su profundidad Siguraguno timpoder cupor saque Lo que daba eternidad Paz, paz, bonita paz Uta bifo y nos creador Bajar iba mi alma Ta mi oración Dengue olana grande de amor 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 Amén. 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 Paz. Paz. Bonita paz. La Palabra de Dios te dice a nosotros en Salmo 19, versículo 14. Amén. Mi hermano, estimado, no se llegan a nosotros la parte final de la noche. Lamentablemente, mi saco va a disfrutar inmensamente, va a ser oración unto con nosotros, nos, mi saco va a cantar también, unto con nosotros, a ver no, chau, que como é que te será, mi saco va a cantar ahí atrás, nancy, entonces, ahora que llega el momento con nosotros, va a despedir por otro, me quedé acordado con mi hermano, con Dios su poder, botí un cita, botí un cita, arriba y más un link aquí, arriba y más un... con la plataforma que ganan, para así, con una mente, mi hermano, estimar, nos probáis seguir, roga a Dios, pasa den, el programa aquí está, me unto, nos papiando con Dios en oración y Dios papiando con nosotros, a través de su palabra, que es hombre y buena, que es la inspirada, para en que parte aquí del otro. Amén? Sí, lo que llaman a Dios, es que el más adanqui, para por la lisa, y parte para nosotros, ¿sabes? Que Dios se que viene a enseñar a hermana grandemente, para si la hermana, pues sigue y trae, para el Señor, perfectamente, también nos llamamos a hermana, para admirar, adanqui, para entonar, y tres simbos en también, y dos simbos en especial, nos estamos muy contentos, de una manera, no sé, mi hermana, la hermana está disponible para ayuda también, por Dios que viene a hermana, y usa, y vos y pagas en la alma, y también nos llamamos a hermana, gracias, para toda la oración, para hacer paz y toda la oración, y gracias a cada uno de nuestras hermanas, con sube, para si no un tú, nos borrasintan, y pionan de Jesús, y adoran, y si amas, de nuestros reyes salvadores, gracias a hermana, amén, 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 que en esta noche, que el Señor esconde vosotros en su brazo, que nos llaman, que el Señor esconde vosotros en casa, y vos en su familia, en el nombre amoroso de nuestro rey, Cristo Jesús, amén, 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 amén,